¿Cómo completar un informe individual Belvin? Recibirás un email de Belvin con instrucciones generales y un link de acceso al cuestionario Belvin. Es importante que no compartas este link con nadie, puesto que solo permite a una persona rellenar el cuestionario. Haz clic en el link para acceder a la página principal de Belvin. En esta página, haz clic en Inventario de Autopercepción. A continuación, selecciona el idioma y haz clic en Siguiente. El cuestionario consta de ocho secciones. Para cada sección, debes distribuir un total de 10 puntos entre las afirmaciones que consideres describen mejor tu comportamiento. En el siguiente ejemplo, como puedes observar, los 10 puntos han sido distribuidos entre tres afirmaciones. Una de ellas describe mejor el comportamiento que las otras dos. En este otro ejemplo, los puntos han sido distribuidos de igual modo entre las dos afirmaciones. Como ves, no tienes por qué dar una puntuación a todas las afirmaciones. A continuación, si lo deseas, puedes ver un informe ejemplo pulsando aquí. También puedes conocer nuestra política de privacidad pulsando aquí. A continuación, introduce tus datos personales. Haz clic en Siguiente para comenzar. Una vez completadas las ocho secciones, tienes la opción de revisarlas. Después, pulsa en el botón Enviar. Observarás una pantalla de confirmación. Si lo deseas, puedes solicitar observadores ahora pulsando aquí. Como ves, has regresado de nuevo a la página principal de Belvin. Haz clic aquí. En el recuadro superior, tienes la opción de añadir algún mensaje. En el recuadro inferior, escribe la dirección de correo electrónico de las personas que deseas que te observen. A continuación, haz clic en el botón Enviar. Tus observadores recibirán un email con instrucciones para realizar la valoración. Si lo deseas, puedes enviarles recordatorios pulsando en estas casillas. Para regresar a la página principal, haz clic en Inicio. Si deseas más información sobre cómo sacar el máximo rendimiento a tus informes, contacta con el equipo Belvin. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!